Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, un profesor, bueno, en este vídeo vamos a ver, vamos a hacer este ejercicio que es sencillo para, bueno, aprender a calcular la media aritmética, la media geométrica y la media armónica. Bueno, y luego vamos a hacer una segunda parte de este vídeo, más o menos ampliando este problemilla para ver las ventajas e inconvenientes un poco por encima, para que entendamos un poco de algunas, las más prácticas de la media aritmética, geométrica y media armónica. Porque vuelvo a insistir que a veces nos lo preguntan de forma teórica o teórico práctica en los exámenes, entonces, bueno, viene bien aprenderlo de memoria y también entenderlo un poco, para no aprenderlo abierto. Bueno, vamos a ello, entonces nos preguntan la media aritmética, la media aritmética, la vamos a ver, tenemos por aquí la fórmula, x es igual al sumatorio de x sub y por n sub y partido n mayúscula. Bueno, y lo vamos haciendo. Bueno, aprendemos también bien las fórmulas y ojo con la calculadora, aprender a manejarla bien. Bien, más 3 por 2, más 4 por 1, partido entre, bueno, tendría que haber hecho calcular la n mayúscula, sumamos todos y da 10, bueno, partido entre 10. Tiramos de calculadora y a mí me dio 2,2. Bien, vamos a ver la media geométrica, que sería raíz de 10, porque tenemos 10 elementos, y luego vamos, la multiplicación, vamos elevando cada x sub y elevado a n sub y. Entonces, 1 al cubo por 2 a la cuarta por 3 al cuadrado por 4 elevado a 1. Bien, y eso nos da 1,89. Bien, y ahora vamos a hacer la media armónica, que es n. Esta, la media armónica, aprender bien a calcularla, que la preguntan bastantes veces en los exámenes. n sub y partido x sub y. Igual, arriba va la n, que es 10, y ahora n sub y partido x sub y. 3 partido 1, sumatorio, más 4 partido 2, más 2 partido 3, más 1 cuarto. Bueno, y cogemos la calculadora, ojo con las calculadoras, aprender bien a hacerlo, aprender bien la fórmula, aprender bien a hacerlo con la calculadora. Que cada calculadora es de su padre y su madre. Y si tenéis algún problema, pues solo yo mandadme un correo y os intento ayudar con la calculadora. Bueno, entonces esto sería el cálculo de las 3 medias que me pide el problema. Y recordad, que también lo preguntan muy a menudo, esto de aquí, h es menor que g y menor o igual que x. Bueno, lo comprobamos que es cierto, 2,1, 1,89 y 1,73. Bueno, pues ya tenemos calculadas las 3 medias que nos preguntaba el problema, la media aritmética, geométrica y media armónica. Bien, voy a intentar también repetir mucho los nombres de las cosas, porque al ser el examen más bien tipo test, el vocabulario va a ser muy importante y a veces nos lía un poco el vocabulario. Así que repetir las cosas vosotros también en casa, en alto. Bueno, y hemos demostrado esto. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer, vamos a continuar este vídeo, ¿sí? Voy a variar un poco esta tabla de frecuencias para ver cómo varía y cómo no, para ver lo de las ventajas e inconvenientes, que es muy importante que siempre cae alguno o uno o dos problemas de teoría en los exámenes. Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo.